Porque en este momento, nuestra colega Nicole Navia se encuentra exactamente con el más pesado, Lewandowski. Hoy se presenta a nivel nacional. Nicole, muy buenos días. Usted se encuentra con Lewandowski. Preséntelo, por favor, a todo el país. Así es, Misael. Así es, Patricia. Mire con quién me encuentro a mis espaldas. Él es Lewandowski. Es el gran campeón del peso más pesado de la Feria Expo Cruz 2022. Lewandowski es de la cabaña El Trébol y pesó 1.435 kilos. Es el Cebu más pesado de la Feria Exposición aquí en Santa Cruz y ha superado, junto con otros dos ejemplares, como es Odon, de la cabaña Sausalitos y Focan, de la cabaña El Trébol también. Estos ejemplares han sido los grandes campeones de este concurso del peso más pesado de la Feria Expo Cruz. Es impresionante el tamaño que tiene este animal. Es realmente grande. Es muy grande. Lewandowski realmente hace honor a su nombre. Este ejemplar que pesó 1.435 kilogramos es dos veces campeón ya, tanto en la Feria Agropecuaria como también este año en la Feria Expo Cruz. Además de tener una ganancia de peso muy positiva, este animal tiene una muy buena locomoción para que puedan ser nominados reproductores. Ellos también pueden pisar vacas y diseminar esa genética en los rebaños comerciales. Así nos informó también el gerente de Asocebu del Beni, quien nos dio un poco de información antes de realizar esta unidad móvil con este gran ejemplar que pesó 1.435 kilogramos. Realmente es muy grande. Me voy a parar aquí a un ladito, aquí a un ladito porque me da un poquito de miedito, pero como pueden ver es súper grande, es muy grande. Él es Lewandowski, es el gran campeón de este concurso de los pesos más pesados de Expo Cruz 2022. 2022 es muy grande, mire, es bastante grande. No encuentro otro nombre con qué decirle a Lewandowski. Realmente es un animal muy hermoso y pues es el campeón de este gran concurso en la Feria Expo Cruz. Por otro lado también el clima cambió en nuestra ciudad. Tenemos un poco de lluvia también desde la madrugada. Esto también ayuda a mejorar la calidad de aire. Hemos podido evidenciar que hay menos humo en la ciudad y ojalá también estas lluvias se puedan propagar hasta la Chiquitanía, donde los incendios están causando muchos desastres. Muchas comunidades también se han visto afectadas, así que ojalá también esta lluvia pueda llegar hasta estas zonas donde los incendios aún continúan activos. Las temperaturas también se van a mantener bajas por estos tres días, con temperaturas de hasta 23 grados centígrados, así que vamos a tener un poco de friecito en nuestra ciudad y también lluvias en los próximos días. Ahí está más de 1.400 kilos levandós que se llevó el título primer.